El Fuerte Mosé, cuyo nombre oficial era Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, fue el primer asentamiento legal de colonos negros libres en los que actualmente es el territorio de Estados Unidos. Situado a dos millas al norte de San Agustín, su construcción fue decretada en 1738 por el entonces gobernador español de Florida, Manuel de Montiano. Al igual que otras fortificaciones de la zona, el Mosé tenía como objetivo vigilar la frontera con la colonia británica de Georgia y dificultar cualquier asalto sobre San Agustín. Orígenes Los esclavos africanos eran explotados como trabajadores en los campos de algodón de Georgia. Si conseguían escaparse, los fugitivos malvivían como cimarrones en las profundidades de los bosques o eran acogidos por tribus indias como los seminola, donde se convertían en los llamados seminolas negros. En Florida y otras dependencias españolas tampoco faltaban los esclavos ni los fugitivos negros, a los que intentaban dar caza a los llamados ranchadores, pero por lo general su situación era ligeramente mejor que en las colonias británicas y conseguían antes su libertad. En cualquier caso, cuando se trataba de esclavos propiedad de colonos británicos, los españoles no tenían la menor prisa ni ganas de devolvérselos, pues así dificultaban el crecimiento económico de sus rivales asentados en el norte. En 1687, 11 esclavos fugitivos llegaron a Florida y solicitaron por primera vez asilo a las autoridades españolas, que se lo concedieron a cambio de bautizarse y colaborar en la construcción del castillo de San Marcos, donde recibieron su primer sueldo. En 1693, el rey Carlos II de España ordenó, por medio de una real célula, que todos los esclavos fugitivos que alcanzasen Florida, hombres o mujeres, fuesen liberados. Sin embargo, esto tardó un tiempo en aplicarse de forma completa, pues en algunos casos, los fugitivos que llegaban a San Agustín eran hechos presos nuevamente e incluso revendidos. Una de las formas de escapar de este triste destino era unirse a las defensas de la ciudad dentro de las milicias negras, integradas por hombres libres que también existían en otras plazas caribeñas como Veracruz, Puerto Rico o La Habana. Así lo hizo en 1724 un esclavo mandingo que había huido de Carolina y tomado el nombre de Francisco Menéndez, y que en 1728 se destacó, al igual que el resto de la milicia negra de San Agustín, al repeler varias incursiones de los británicos y sus aliados indios sobre Florida. Estas acciones se ganaron la admiración de Montiano, quien accedió a garantizar la libertad de todos los fugitivos, empleándolos como soldados de la frontera. Menéndez, que juró servir a la corona española hasta que la última gota de su sangre fuera derramada, fue nombrado capitán del nuevo enclave defensivo. El fuerte La guarnición de Mosé estaba integrada por 100 hombres distribuidos en 20 barracones. La gran mayoría habían nacido libres en África y solo unos pocos lo habían hecho como esclavos en América. Por una parte porque los afroamericanos eran poco comunes en las plantaciones de Georgia, pues resultaban más caros que los esclavos importados. Y por otra, porque al haber vivido siempre en cautivario, eran menos proclives a pugarse y alcanzar territorio español. Como era habitual, los hombres habían sido obligados a bautizarse y prestar fidelidad a la corona, tomando nombres españoles. La mayoría tenían el fuerte a sus mujeres, también esclavas, y los hijos nacidos ya en libertad. Al contar con hombres ya adiestrados en la milicia de San Agustín, el control del fuerte recayó sobre los propios africanos, que gozaron de gran autonomía. Mosé también era económicamente autosuficiente, gracias a algunos campos de cultivo situados en su periferia. El fuerte sufrió su peor golpe en 1740, cuando fue atacado por fuerzas británicas comandadas por el gobernador de Georgia, James Edward Ogrethorff, como parte de su campaña contra San Agustín. La fortificación fue ocupada fugazmente por los ingleses, pero la guarnición, que había retrocedido momentáneamente a San Agustín, regresó para expulsar a los atacantes, con la ayuda de algunas tribus indias aliadas y tropas españolas llegadas desde esta ciudad y La Habana. Durante la reconquista de la plaza, se desató un incendio que dañó gravemente la fortificación. Posteriormente, varios de los hombres del fuerte Mosé se unieron a la contraexpedición de 2.000 hombres, con la que Montiano invadió Georgia y lucharon juntar en la batalla de Bloody Mars. A su regreso, los exesclavos reconstruyeron el fuerte y lo recuperaron hasta 1763, año en que Florida pasó a manos británicas debido a la derrota española en la Guerra de los Siete Años. Los hombres del fuerte Mosé se negaron a pertenecer bajo soberanía británica y por ello marcharon a Cuba. Es probable que la mayoría se uniese entonces a la milicia de La Habana y que, por tanto, algunos de ellos o sus hijos estuviesen presentes en la reconquista de Florida, llevada a cabo por Bernardo de Galvez y Madrid en 1781. Florida retornó oficialmente a manos españolas en 1783, pero ya nadie volvió a la ruina del fuerte Mosé para reconstruirlo. Lo que quedaba del emplazamiento fue ocupado en 1812 por un regimiento de fusileros estadounidenses que luego fueron expulsados de la zona por las autoridades españoles, las cuales decidieron quemar lo que quedaba de la fortificación con el fin de que no se repitiera el incidente. Sin embargo, esto no impediría que Florida pasase a control estadounidense en 1819 tras la firma del Tratado de Adams o Nish. En la actualidad, actualmente ya no quedan ni siquiera ruinas donde una vez estuvo el fuerte Mosé, pero sí se han podido recuperar diversos restos en varias campañas arqueológicas, la primera de las cuales tuvo lugar en 1986, después de que el estado de Florida comprara el terreno donde se sitúan los restos. En 1994 la zona fue declarada de interés histórico. En la actualidad, el lugar donde una vez estuvo el fuerte sirve de escenario y representaciones de la vida en el campamento llevadas a cabo por actores. También se proyecta construir un museo temático junto al antiguo emplazamiento del fuerte Mosé.